Por su asistencia y aprobación al curso de auxiliar de enfermería, desarrollado desde el 1 de octubre de 2022 al 26 de agosto de 2023, con una duración de 600 horas, modalidad presencial. Milagro 13 de octubre del 2023. Firman Ingeniero Fabricio Guevara, Rector de la UNEMI, Licenciada Marcela Luzullaga, Gerente de la UNEMI, Doctora Nidia Nomello, Recana de la FAX, y Licenciado Jorge Luis Centanaro, Director de la CEPAE. Alrededor de 53 estudiantes de la Academia Élite del Cantón Sucúa se graduaron el pasado viernes 13 de octubre en el Salón del Municipio de la Localidad. En el primer grupo se graduaron los estudiantes del Módulo de Auxiliar de Enfermería. Recordemos que hoy comienza una nueva etapa de sus vidas, llena de oportunidades y desafíos. Convocamos también a la siguiente estudiante, a Andrea Belén Carrión Carrión. Invitamos a todos los presentes a recordar que es importante buscar la excelencia, la innovación, el servicio social. Aprender pues a ser agentes del cambio positivo en nuestras comunidades y en el mundo. Pedimos por favor que también se ponga de pie Alejandra Patricia Castillo Montifiar y su representante pueda también ubicarme en la cama. Qué buenos testigos de un sueño más de nuestros estudiantes que el día de hoy pues están cumpliendo una profesión que les ayudará a desempeñarse en el campo laboral. Y finalmente pedimos a Dayana Patricia Comillo Oñalde. Recibimos al nuevo bloque de creadores. Conozco un caluroso aplauso y a todos los que les ayudará al acuerdo oficial. Y que yo siempre les recuerdo para seguir luchando por nuestros sueños, por nuestras metas. Muchas gracias a este primer grupo de graduados. Bueno, muchas gracias. Con un gran aplauso, una forma por los amigos contribuyentes y ser partícipes de este gran grupo de cada una de ellas para poder hoy graduarse y seguir avanzando en su vida profesional. Una, dos y tres. Felicitaciones chicos. Queremos salir como Gala, Jair, Gilberto, Bajo y Huachabá. El primer hombre de este grupo de graduados. Felicitados también. Fotografiemos a nuestros familiares. Recordemos que esta fotografía, este recuerdo, siempre estará en nuestras mentes. Será la motivación para poder, pues, seguir avanzando, seguir estudiando para lograr en nuestros sueños. Solicitamos a Jair, Jair, Sandra Pérez, Chabla. Que sería, con ella, el segundo grupo del bloque de los graduados. En el segundo grupo, se graduaron los estudiantes del módulo de auxiliar de Parvularia. En el tercer grupo, se graduaron los estudiantes de Barber Shop. Y en el cuarto y último grupo, se graduaron los estudiantes de Belleza Integral. Mi nombre es Dayana López, gerente administrativa de aquí, de la ciudad de Sucua, de la Academia Profesional Élite. El día de hoy, tuvimos nuestra ceremonia de graduación de nuestros 50 estudiantes, los cuales se dividieron en los cursos de auxiliar en enfermería, auxiliar en parvularia, belleza integral y Barber Shop. El día de hoy, estamos de gala y también de fiesta, ya que hace un año y medio, llegamos aquí a Sucua para incentivar a los chicos, ponerse lo que son cursos, ponerse lo que son metas en los cuales ellos puedan salir adelante y poder emprender y trabajar en lo que cada uno estudió. Dentro, como lo mencioné, dentro de la Academia Élite, tenemos un año y medio aquí. Estamos muy felices porque es nuestra segunda ya incorporación. Entonces, les animamos a toda la ciudadanía de aquí, de Sucua, para que se animen y por qué no, de todo Morona, Santiago. Tenemos estudiantes desde Limón, Méndez, lo que es Gualaquiza, también de Macas. Y por qué no, pues hacerle la invitación a todo Morona, Santiago, para que pueda estar aquí presente. Los certificados con los que la Academia Élite emite, directamente para la Universidad Estatal de Milagro, tenemos para el curso de auxiliar en enfermería. Para lo que es el curso de auxiliar en parvularia, tenemos certificados ministeriales visualizados en la CENESID, los cuales con esto los chicos pueden emprender y trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. A su vez, también para lo que es Barbershop, tenemos convenios con el Instituto Tecnológico IET, el cual les sale como técnicos en Barbershop. Ahorita, en lo que es Sucua, contamos alrededor de 70 estudiantes que todavía están inscritos y estudiando en sus próximas graduaciones, también los van a ver. La duración del curso, lo que es enfermería, tiene la duración de un año. Lo que es parvularia, tiene la duración de 10 meses. Y cursos prácticos como Belleza y Barbershop, la duración de 6 meses. Les invitamos a toda la ciudadanía, tanto de todo Morona, Santiago, para que puedan ustedes llegar y poder matricularse y saber qué es estudiar con nuestra academia. Bienvenidos. Mi nombre es Mayra Viviana Gembueza, nací pucha. Pertenecí al curso de que es de enfermería en la Academia Élite. Me encuentro muy orgullosa, contenta de lo que he logrado, agradecidos con la academia, con los tutores. Ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido tanto práctico como teórico. Nos han llevado lo que es al hospital, hemos formado parte de brigadas, hemos hecho prácticas en lo que son en la clínica. Entonces, estamos bien capacitados y orgullosos con toda la organización de la academia y el personal que forma parte de la academia. Yo quiero seguir formándome, yo quiero llegar a un campito un poquito más alto, quiero seguir lo que es la bioquímica, para seguir formándome un poquito más y lo que es desarrollarme en mi trabajo y en todo mi bienestar personal. Invito a toda la ciudadanía que forme parte de la academia élite, es garantizada de una forma muy didáctica y te acogen de una manera como que si fuera un hogar para ti misma. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.